Barrio Tericolor Comunero. Nosotros estamos en este 10 de celebración con la familia Tericelos, celebrando 210 viviendas rehabilitadas para la vida de nuestro pueblo, para el futuro de nuestras niñas y de nuestros niños. Gracias al presidente Nicolás Maduro, gracias a la revolución bolivariana, gracias al comandante Chávez y gracias al poder popular activado que hoy hace posible el rostro de felicidad y alegría de esta vecindad.